Soy Ceci Yuno y esto es La Caja. Yo renuncié a pedirle a alguien cariño, a estar casi con un niño que no sabe lo que quiere. Aprendí que nunca valdrá la pena perderse a uno mismo por querer, sobre todo un inconsciente que manipula y miente y a sus otras chicas no sabe esconder. Después de ti me prometí que de nadie soy niñera, que no soy más la que te espera, que soy mucho para ti, aprendí que es más fácil la costumbre que decir ya está, ya no más. Que nunca quise a tus amigos, tampoco ir a tus partidos, que este alivio no lo dejo ir jamás después de ti. Aprendí que se esfuman en el aire las promesas que mejoras te cumplí, que mi amor no es desechable, que yo no era la culpable, que ahora soy libre y ya puedo decidir después de ti. Creo que mucha gente se sintió identificada con esa canción porque realmente yo la tomo como un himno al amor propio, como una canción que grita ya no quiero nunca más dar pena, no quiero que me tomen como menos de lo que soy, de eso se trata después de ti. Y creo que todas las personas que la cantan me han dicho lo que significa esa canción para ellos. ¿De dónde sale? Uff, viene de un poco de historias truculentas de mi vida y de personas cercanas también, pero diría yo que es un 98% autobiográfico. Pero de todas maneras, yo sí tomé historias de amigas mías, historias de personas cercanas, de como cuál es tu peor historia, digamos, de haber salido de una relación en la que saliste corriendo como si hubieras estado secuestrada, ¿sí? Y fue un poco mezclar esas historias de relaciones y después de ti, al final del día, es como una ensalada de historia. Si de un sí dependiera se trata sobre la vida de creativos, de artistas y cómo no nos podemos dejar de desalentar o desmotivar por el rechazo. Si nosotros nos dejáramos desalentar por esos no, entonces nunca hiciéramos nada, no podemos sentarnos a esperar esa aprobación. Un poco de eso va si de un sí dependiera, cuántas cosas no haríamos si dependieran de un sí. Para mí, una historia, pues, súper personal. Esta canción salió de una oportunidad que en ese momento yo consideraba que era como el ticket de oro. Finalmente no salió y creo que me dejó muchísimas enseñanzas, pero empecé a trabajar el triple después de que me rechazaron para eso y las cosas empezaron a surgir. Si de un sí dependiera no habría empezado esta travesía, No habría alcanzado la alegría de encontrar oídos que me quieran si de un sí dependiera. No habría pintado una Mona Lisa, ni esa contagiosa risa que persigue al que la viera. Para lo que se siente no hay permiso, no hay perdón ni no hay aviso. Solo aparece haciendo caso omiso. ¿Cómo es que se contienen? No se detienen estas ganas de seguir cantando. Pero dime, ¿para qué quisiera intentarlo? No existirían las cuatro estaciones, ni cabrían tantas canciones curando el alma de quien las hiciera. Si de un sí dependiera no existirían mujeres libres que ya no piden del favor, sino que luchan y todo lo consiguen. Lo que se siente no hay permiso, no hay perdón ni no hay aviso. Solo aparece haciendo caso omiso. ¿Cómo es que se contienen? No se detienen estas ganas de seguir cantando. Pero dime, ¿para qué quisiera intentarlo? No se detienen estas ganas de seguir cantando. Ni Frida Kahlo ni Galileo vieron en vida un solo trofeo. Solo siguieron su camino para dejarnos algo duradero. Y si Vango abandonaba eso que tanto le apasionaba. No habría noches estrelladas de girasoles a pinceladas. Lo que se siente no hay permiso, no hay perdón ni no hay aviso. Solo aparece haciendo caso omiso. ¿Cómo es que se contienen? No se detienen estas ganas de seguir cantando. Pero dime, ¿para qué quisiera intentarlo? Pero dime, ¿para qué quisiera intentarlo? No se detienen estas ganas de seguir cantando. Pero no, 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 no. No se detienen estas ganas de seguir cantando. ¿Cuál es mi noche de nuevo?